hola amigos bienvenidos a su canal un arquitecto estudiante espero que se encuentren muy bien por todo lo que está pasando a causa de la pandemia del COVID-19 y esperando que aprovechen al máximo estos días para aprender algo nuevo bueno el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo cargar y usar pinceles en photoshop para sus proyectos y construcciones que hagan para esto yo les traigo de regalo en esta ocasión un pack de pinceles o brochas el cual se encontrará en el link de descarga en la descripción de este vídeo lo primero que tenemos que hacer es ir a photoshop y abrir un nuevo archivo elegimos la medida de un papel que queramos y le damos crear una vez aquí nos vamos a la opción de pincel nos vamos aquí a desplegar esta herramienta y en la parte superior derecha nos vamos a este icono y nos vamos a la opción de cargar pinceles en el archivo que yo les estoy dando vienen cuatro carpetas las cuales son pinceles 1, pinceles 2, pinceles 3 y 4 vamos con la primera para mostrarles lo que trae en este caso trae cristales rotos la vamos a cargar con doble clip y automáticamente se cargan y ya los podemos estar poniendo ahora nos vamos a la carpeta 2 igual sin cargar pinceles aquí podemos ver que trae manchas de pintura y lluvia y lágrimas vamos a hacer manchas de pintura la damos cargar y se nos carga una gran variedad vamos a escoger algunas para poder hacerlas si queremos más grandes los iconos o las manchas con alt y el clip derecho presionado y moviendo hacia la izquierda o derecha podemos hacer más grande nuestro nuestra mancha ahora nos vamos a la carpeta 3 en este caso ya traemos filetas de gente rayos plumas destellos florales vamos a ver las filetas de las personas le damos cargar aquí podemos ver una gran variedad también de ellos aquí podemos cargar estas personitas igual les podemos cambiar el color si queremos el color negro aquí podemos ver la cantidad de tonos 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 vamos a cargar también una carpeta en esa misma carpeta vamos a cargar detalles, vamos a ver que tal, igual aquí se nos trae una gran variedad, nosotros podemos ir explorando después cada una de las carpetas, vamos a ver la última carpeta, aquí tenemos en esta misma carpeta tenemos otra carpeta la cual traemos también sangre o manchas, vamos a cargar una cualquiera, ok, bueno ahora les voy a enseñar a cómo aplicarlos aquí en un proyecto por ejemplo yo aquí tengo este corte y yo ya tengo algunas personas que agregué, voy a agregarles otros para que vean cómo... ¡Suscríbete al canal! 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 de aves me parece aquí, aves volando también tenemos una carpeta de árboles aquí tenemos una gran variedad podemos encargar unos para ponerlas en nuestro proyecto vamos a ponerlas como ven amigos, así las podemos cargar y poner para poder mejorar nuestros proyectos y hacer un poco de postproducción aquí en Photoshop bueno, espero les haya gustado este video y me pueden apoyar con alguna suscripción algún like y algún comentario acerca de que les gustaría que hicieran en otro video que les gustaría que les enseñara a hacer recuerden que yo esto lo hago conforme yo lo voy aprendiendo porque aún sigo estudiando y se los vengo a compartir aquí no soy una persona pro en esto pero espero que les sirva de mucho nos vemos, hasta luego